Japanese Day. Compartiendo Japón contigo. ¡Issho ni Nihon o Tai Ken Shio! Sirviendo avocados, aguacates de México en este restaurante. No sé qué pedir, todo se ve muy rico, pero vamos a pedir este taco rice. En este video quiero aprovechar para responder alguna de sus preguntas y disculpen, estoy algo ronco. En el video anterior fui a un combine a comprar algo de comer y muchos notaron que al pagar dejé una moneda a un lado y me preguntaban que sea una especie de propina. En Japón al pagar se deja el dinero en una canastilla o contenedor. No se da el dinero al despachador directamente en la mano, pero el despachador sí te da a ti como cliente el cambio en la mano. Y es una diferencia de culturas. ¿Cómo es el tema de las drogas? Quiero hacer un video específicamente con ese tema, así que responderé cuando haga ese video, pero puedo decirte que las drogas en Japón son súper ilegales. ¿Volviste? Nunca me fui, aquí he seguido. ¿Qué cámara usas? Dejo el nombre de las cámaras que utilizo en la descripción de los videos. En este momento he estado filmando con esta cámara que es la Panasonic GM5 y la cámara con la que estoy grabando en este momento es la Sony Alpha 5100. ¿Por qué nunca muestras la cara en tus videos? Es una pregunta que ya he contestado, incluso hice un video hablando sobre eso y el video está aquí en el canal. Pero en resumen puedo decir que he aprendido que hay muchas maneras de crear contenido de interés y no necesariamente involucra que yo aparezca. No descarto la posibilidad de un día hacer un cambio, pero estoy contento con el estilo del canal. Ahí viene la comida, así que dejaremos las preguntas y respuestas aquí. Ah, genial. Con su permiso. Está bastante rico, mejor de lo que esperaba, con aguacates de México. Yo los invito. Bueno, al menos ha dejado de llover. Uno de los personajes más famosos en la infancia de las personas aquí en Japón es Ampaman. Y después les explico lo que es porque no recuerdo muy bien. ¿Por qué no pasamos al Konbini por unas cervezas este fin de semana? Así que, hey. Estoy destruyendo mi celular, pero creo que sobreviví. Usualmente bebo Asahi por ser una de las más baratas y saben bien. Tienen tanta selección de cervezas en los Konbini aquí en Japón que prácticamente no hay necesidad de que haya licorerías. Todo tu alcohol lo puedes comprar aquí. Cerveza sin alguna botana es una injusticia. Vamos a llevarnos por lo menos alguna fritura. La dieta puede esperar, pero lo vamos a lamentar a la hora de hacer ejercicio. Ah, qué mala suerte de estar dando infracción a alguien en este momento. Noten la tecnología que se usa hasta para dar las infracciones. Todo es electrónico y foto para que no haya duda. Se ha despejado el día y ahora tenemos un atardecer precioso aquí en la ciudad de Tokio. Gracias por ver, yo soy Leo y este es JAPANISTIC. Compartir un poco contigo. Quince, bye.